40 años de versos y canciones donde Cienfuegos es el núcleo principal. Historias que llegan cada domingo a los jardines de la UNIAC. Con nuevo disco y el acompañamiento de los amigos de siempre, el público fiel de la Perla del Sur celebra a los cronistas de la ciudad. Para nosotros una gran felicidad que celebrar estos 40 años de cantarle a Cienfuegos lo podamos hacer aquí en la UNIAC, este lugar que es tan importante para nosotros. Que ha sido tan importante para nosotros en toda nuestra carrera. Y además poderlo compartir con artistas, con músicos tan buenos como la Orquesta de Cámara Concierto Sur. Con nuestros músicos, músicos que nos han acompañado en los últimos tiempos. Llegar a 40 años a veces da miedo decirlo, porque uno dice 40 años. Pero cuando se ha hecho rodeado de personas que te quieren, cuando el trabajo que tú haces ha estado dedicado a esas personas y ha habido, repito, una receptividad bonita, uno lo agradece mucho. Y la UNIAC ha sido indiscutiblemente una de nuestras casas de combate. Un amplio programa de actividades conforman los festejos que no solo se concentran en el territorio, sino que se extienden a otras partes de la geografía del país. Tenemos la posibilidad de presentar un disco, se llama Los Amigos de Siempre, que no es más que eso, los amigos que hemos tenido siempre, amigos que nos hemos ganado con nuestras canciones a través de todos estos años. Y además también estamos preparando hacer un concierto que vamos a llevar a Bellas Artes. Porque somos cienfuegueros y yo realmente siempre digo que es donde más me gusta y siempre me ha gustado cantar gente cienfuegos. Pero bueno, lo vamos a llevar a La Habana porque pienso que todos los cienfuegueros que andan por allá por La Habana también merecen un poquito de esto. Decirte cosas de amor y otros temas emblemáticos de los cantautores sonaron como muestras de una profusa creación artística que ha marcado desde su formación la vida cultural cienfueguera. Alien Armas Enríquez, Notizur.